Cuando te preguntas qué lenguaje deberías aprender, la respuesta casi segura trae a los dos sospechosos de siempre, JavaScript y Python. Aquí mismo en Editing los hemos recomendado muchísimas veces porque son los dos lenguajes más utilizados en el mundo, porque hay muchas ofertas laborales y porque no te van a faltar oportunidades con ellos. Pero, existen otros lenguajes que quizás no tienen ese nivel de fama, pero que están creciendo a pasos agigantados en los últimos años y se están comiendo el mundo del desarrollo de software. Así que deberías darles una mirada. En este video te vamos a contar cuáles son esos lenguajes, qué tienen de especial, qué los diferencian de otros, por qué la industria los prefiere y por qué tú deberías empezar a mirarlos. Y todo esto con el estilo que nos caracteriza porque tú sabes que en español nadie explica mejor que Editing. Pero antes de continuar te cuento que este miércoles 12 de octubre Editing cumple 7 años. Han pasado 7 años de aquel primer curso en 2015 que se comenzó literalmente de la nada, de cero. Era yo solo, no tenía recursos, no tenía dinero, solo tenía una computadora y una webcam de 30 dólares. Yo hice la página web, yo hice el primer curso, yo lo vendí, yo hice el marketing, yo hice absolutamente todo y ni siquiera sabía si iba a funcionar. Luego tuve la fortuna de que se unió Alexis, se unió Beto, se unieron muchas personas. Hoy somos un equipo de más de 20 personas de toda Latinoamérica y nos hemos convertido en la plataforma de educación online preferida por quienes buscan calidad sobre cantidad. Porque no seremos la plataforma más grande o la que tenga más dinero en el banco, pero somos la que mejor enseña. Y eso es todo lo que importa. Así que estamos en semana de aniversario y vamos a hacer varias actividades. Pero sin duda alguna la más importante es el EDECAM de Lima. Esta semana se viene todo Editing a Lima y volvemos a encontrarnos con ustedes. Volvemos a casa, a Lima, donde todo nació este 13, 14 y 15 de octubre. Si todavía quedan entradas, ve a ed.team-edecam para comprarlas y si ya se agotaron, bueno, pues ni modo. Pero haz el intento porque quedan poquísimas entradas para disfrutar de este momento especial con todos ustedes en persona. Siete años ya. Wow. Cuánto sacrificio y cuánto esfuerzo nos ha costado. Número 1. TypeScript. TypeScript es un superset de JavaScript, es decir, un lenguaje creado encima de JavaScript para agregarle funcionalidades adicionales y además para ser interoperable con él. Es decir, que tu código JavaScript sin cambiarle nada ni una coma ya es compatible con TypeScript. O más fácil, utilizar TypeScript en tus proyectos JavaScript es tan fácil como cambiarle la extensión .js a .ts. O si estás en React, .jsx a .tsx. Y si aún no lo captas, deberías probar TypeScript en lugar de JavaScript en tus proyectos. Para entender por qué hay que hacer un poquito de historia, JavaScript fue creado en los años 90 como un lenguaje de scripting. Su propio nombre, JavaScript, lo delata. ¿Y qué cosa es un lenguaje de scripting? Un lenguaje creado para escribir scripts, que son instrucciones muy sencillas, instrucciones muy específicas. No para crear aplicaciones, sino para cosas muy específicas. Y eso era JavaScript. Agregaba algunas interactividades a las páginas web, pero nada más. Si querías cosas más completas en el navegador, te ibas a los apps de Java o a Flash. Sin embargo, hace años que JavaScript dejó de ser un simple lenguaje de scripting, porque ahora se pueden crear aplicaciones web completas y muy complejas, distribuidas en microservicios o aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y muchas más. En palabras de Anders Herfer, el creador de TypeScript, un proyecto JavaScript crece hasta convertirse en read-only. Es decir, de solo lectura porque nadie se atreve a tocar nada porque no sabe qué se va a romper. Entonces solo se le va agregando más código en lugar de tocar el existente y se vuelve un monstruo inmanejable. Por ejemplo, veamos este meme clásico de JavaScript. ¿Cero número es igual a cero texto? True. Verdadero. Ok. ¿Cero número es igual a un array vacío? True. Verdadero. Ok. Entonces, si cero número es igual a cero texto y cero número también es igual a un array vacío, entonces un cero texto es igual a un array vacío. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? ¡Pues no! O veamos este otro. Number es igual a number. Verdadero. Not a number. Es igual a not a number. Falso. Esto pasa porque JavaScript es un lenguaje dinámicamente tipado, lo que en pocas palabras significa que un número puede convertirse en texto. Un texto puede convertirse en boolean, un boolean puede convertirse en número y así. Y quien lo decide es el intérprete de JavaScript, no el programador. Y puesto que JavaScript no te da ninguna alerta de nada, estos errores suelen descubrirse en producción cuando la aplicación ya está funcionando, cuando ya es muy tarde para corregir. Y esta es una de las razones por las que JavaScript siempre han querido matarlo. Pero ya que es el único lenguaje que se interprete en el navegador y que además con Node.js se volvió everywhere en todas partes, es imposible tumbarse un lenguaje con tanto poder. Y eso que existen varios lenguajes que transpilan a JavaScript, como Kotlin, Dart, Haskell, C Sharp y muchos más. Y aún así no ha habido lenguaje que reemplace a JavaScript. Eso fue lo que pasó en Microsoft a inicios de los 2010 cuando un equipo creó un proyecto llamado TypeSharp, que a partir del lenguaje C Sharp transpilaba a código JavaScript. Este equipo se acercó a Anders Helberg, el creador de C Sharp, como vimos en este video de .NET, y le dijeron que deberían convertirlo en un lenguaje que pueda reemplazar a JavaScript. Pero Anders les dijo, pues eso no se puede. ¿Cuánto lenguaje ya lo están intentando? Y ninguno lo ha logrado. Así que mejor que reemplazar a JavaScript, utilicemos JavaScript y aumentémosle funciones. Creemos un superset de JavaScript. De esa manera, para los programadores será más fácil adaptarse a este nuevo lenguaje porque no es aprender algo desde cero, sino agregarle funciones nuevas al lenguaje que ellos ya conocen. Y es así como nace TypeScript. ¿Te acuerdas que te dije que muchos de los problemas de JavaScript vienen de que es un lenguaje dinámicamente tipado porque los datos pueden cambiar de tipo de forma muy libre? Eso lo resuelve TypeScript agregando tipado estático. Es decir, los datos no pueden cambiar de tipo. De ahí su nombre, TypeScript. ¿Y por qué el tipado es tan importante? Te voy a poner el ejemplo clásico de un programador novato al que si le preguntas cuánto es 2 más 2, te responde que 22. ¿Tú entiendes el chiste? Y si no lo entiendes, mira el siguiente código que es completamente válido en JavaScript. Tiene la función addNumbers que recibe como parámetros A y B y luego retorna la suma de ellos. Y cuando llamamos a la función, estamos pasándole como primer valor el número 2 y como segundo valor el string 2. ¿JavaScript se hace problemas con eso? No. Lo suma igual y te da 22. Pero si lo escribes en TypeScript, no te va a dejar porque te va a pedir que definas el tipo de dato de cada parámetro. Entonces A es un número y B es un número. Por lo tanto, cuando tú escribes addNumbers y le pasas un 2 como número y un 2 como texto, TypeScript no te deja. Te dice aquí hay un error, no te deja compilar, te salta warnings en el mismo editor de código y rápidamente tú ves el problema antes de que esté en producción. Y este es un ejemplo muy sencillo. Así que imagínate en una aplicación completa que tiene muchas funciones donde los tipos de datos pueden variar, donde no se sabe qué datos retorna una función, qué datos reciben, donde es muy complicado refactorizar un proyecto y se vuelven read only, como decía Anders Helberg. Ahí es donde el tipado hace una gigantesca diferencia. TypeScript agrega algunas otras ventajas sobre JavaScript, como el uso de programación orientada a objetos con clases e interfaces y otras cosas, pero para eso ya tocaría un video completo sobre TypeScript. Pero si quieres que lo hagamos, deja tu comentario. Un detalle final de la importancia del tipado es que Angular se reescribió completamente en TypeScript para aprovechar estas ventajas. Y al día de hoy proyectos en Vue o en React también se recomienda que se hagan con TypeScript para aprovechar estas ventajas. Es más, React, si lo usas, debes recordarlo, introdujo el concepto de las prop types, que era una forma de tipar las propiedades. Pero ya con TypeScript esto deja de ser necesario. Y ya que hablamos de React, te recuerdo que este jueves 13 y viernes 14 de octubre, que ya no falta nada, tenemos el bootcamp avanzado de frontend con React en Lima, Perú. En este bootcamp vas a aprender a crear el frontend completo de una aplicación e-commerce que incluye pasarela de pagos con la última versión de React. Recuerda que este bootcamp es avanzado, así que si ya tiene las bases de React, estás en Lima y quiere llevar tus conocimientos al siguiente nivel de la mano de un verdadero experto como es Beto Quiroga, ve corriendo a ed.team.ed.can para comprar tus entradas porque ya quedan poquitos cupos disponibles. Número 2. Go. ¿Qué pasaría si combinamos el poder de C con la flexibilidad y eficiencia de Python? Fue lo mismo que se preguntaron dos de los creadores del legendario sistema operativo Unix, Ken Thompson y Rob Pike, quienes junto con Robert Grismer, uno de los creadores del motor V8 de Google Chrome, crearon el lenguaje de programación Go dentro de Google. Go combina lo mejor de los lenguajes estáticamente tipados y los dinámicamente tipados, ya que es un lenguaje tipado, pero permite inferir el tipo de datos. Además, la compilación de Go es muy veloz, tanto que parece que trabajaras con un lenguaje interpretado. Y esta compilación es cross-platform, es decir, que compila de forma nativa para cualquier sistema operativo, y nativa real, ojo con eso, a diferencia de lenguajes como Java o C Sharp, que compilan a un paso intermedio que requiere de la JVM o el CLR. Go compila a nativo a binario real para el procesador, con lo cual subir a producción es tan sencillo como subir ese binario a una carpeta sin instalar nada en el servidor. Escuchaste bien, solo subir una carpeta es el deploy. Go tiene una sintaxis bastante sencilla y menos verbosa que otros lenguajes. Y como puedes ver en esta infografía, cada archivo de Go tiene que pertenecer a un paquete, y también debes importar los paquetes que necesites. Pero una gran ventaja de Go es que ya trae todos estos paquetes en su instalación, por lo que se auto importan cada vez que tú los necesites. En el caso de las variables pueden ser públicas, es decir, que están accesibles desde fuera del paquete en el que se crearon, o privadas, que solamente existen dentro de ese paquete, y para diferenciarlas basta empezar su nombre con mayúscula o minúscula. Súper fácil. Además, en Go se puede indicar el tipo de dato explícitamente o dejar que Go lo infiera con el operador dos puntos igual. Go tiene además una guía de estilos muy bien definida que evita los debates sobre cómo programar. Por ejemplo, las tabulaciones son de ocho espacios, o para documentar hay que usar comentarios de una sola línea. Go además no tiene excepciones, porque según sus creadores, las excepciones son excepcionales. Obvio. Entonces, en lugar de estar llenando el código de excepciones como sucede con otros lenguajes, éstas deben utilizarse sólo si se requieren y le toca al desarrollador implementarlas. Una de las características más importantes de Go es la concurrencia, y es que Go fue diseñado para soportar la concurrencia de forma nativa. Esto significa que implementarla es muy sencillo, a diferencia de otros lenguajes que también tienen concurrencia, pero implementarlas es un completo drama. La concurrencia es la capacidad de manejar varias tareas a la vez. En la programación, lo normal es que las tareas se ejecuten de forma secuencial, es decir, se ejecute una tarea y cuando ésta se termina, se pasa a la siguiente tarea. Cualquier procesador, por más poderoso que sea, solamente puede ejecutar una tarea a la vez. Lo que pasa es que son tan poderosos que nos hacen creer que realmente están ejecutando muchas cosas al tiempo. Una forma de ejecutar muchas cosas al tiempo es tener varios procesadores y cada procesador se encarga de una tarea. Esto se llama paralelismo, pero la concurrencia va mucho más allá, porque con un solo procesador permite partir las tareas en partes para irlas ejecutando sin que ninguna bloquee a la siguiente. De tal manera que en lugar de esperar que una se ejecute para ir a la siguiente, se van ejecutando por piezas y prácticamente todas terminan en simultáneo y no hay una tarea que bloquee a la otra. Para ponértelo un ejemplo muy sencillo, pensemos en una fila de supermercado. Cada cliente que está esperando en la fila para pagar su compra sería una tarea. El cajero sería el procesador. Ahora supongamos que un cliente tiene un problema con su compra. En este caso, todos los demás clientes en la fila tendrían que esperar a que se resuelva el problema del cliente. Pero con Go lo que haríamos es poner al cliente en espera, continuar con los siguientes clientes de la fila y cuando el problema de este cliente se resuelva, regresarlo a la fila de tal manera que no se bloquee el proceso. Y como te dije hace un rato, Go es concurrente de forma nativa, por lo que convertir una función en concurrente es simplemente agregarle la palabra reservada Go y ya está, sin todo el drama que tienes que hacer con otros lenguajes. Go es un lenguaje ideal para microservicios, lo que lo convierte en una excelente alternativa a Java. Además puede utilizarse para desarrollar scripts del sistema, automatizaciones de DevOps o desarrollo web. Y en web es muy interesante porque puede servir para desarrollar APIs o para hacer server-side rendering, es decir, entregar las vistas desde el backend. Y además, Go tiene su propio servidor web, con lo cual no tienes que instalar absolutamente nada al servidor, como te dije hace un momento. Simplemente subir el binario al servidor y eso es todo. Empresas como Google, Slack, Uber, Pinterest, GitLab, DigitalOcean o las latinas, Rappi, Mercado Libre o Falabella confían en Go para su backend. Y según la última encuesta de Hired, que es un portal muy conocido de reclutamiento de desarrolladores, el lenguaje que más piden las empresas es Go. Y si no me crees, te recuerdo una anécdota de Alejo Rodríguez, que es nuestro líder de backend en ED Team. Porque si no lo sabías, todo el backend de ED Team está construido con Go, por lo que somos expertos en este lenguaje. Y las empresas también están dispuestas a pagarles un buen salario. Muchas oportunidades laborales con este lenguaje. Ve a ed.team-edcam para comprar tu entrada porque ya quedan pocos días y pocos cupos. Número 3. Rust ¿Sabías que existen dos tipos de software? El software de sistema y el software de aplicación. El software de sistema tiene acceso directo al hardware y al manejo de la memoria y se usa para crear sistemas operativos o controladores, los famosos drivers. Mientras que el software de aplicación, como su nombre lo dice, tiene una aplicación específica, un uso específico. Por ejemplo, un navegador web es para abrir páginas web o la aplicación de ED Team para ver tus cursos y convertirte en un mejor profesional. Los dos lenguajes más utilizados en el desarrollo de sistemas históricamente son C y C++. C fue creado en los años 70 por Ken Thompson y Dennis Ritchie para reescribir el sistema operativo Unis y hacerlo portable a diferentes computadoras. Unos años después vino C++ con Bjorn Strostrup que le agregaba programación orientada a objetos. Estos lenguajes y sus derivados como Objective-C se usaron para crear sistemas operativos Windows, Linux, Mac OS. Pero estos lenguajes fueron creados en una época diferente. Cuando no teníamos aplicaciones web distribuidas en microservicios repartidos por todo el mundo, cuando no teníamos una altísima concurrencia de usuarios como el día de hoy, cuando no había cloud computing o cuando no había atacantes distribuidos en todo el mundo intentando meterse a la fuerza de los sistemas. ¿Por qué te lo digo? Porque según datos de Google y de Microsoft, el 70% de sus problemas de seguridad se deben a problemas de la gestión de la memoria, problemas clásicos que vienen de C y de C++. Sucede que estos lenguajes le permiten al desarrollador elegir los espacios de memoria donde va a guardar sus datos y le dan la responsabilidad de liberar esos espacios de memoria cuando ya no se utilizan. Es mucha responsabilidad para el programador. Un solo error y ¡cataplum! El desastre. Pueden crearse colisiones de memoria que afecten al sistema o pueden quedarse espacios de memoria libres sin utilizar que pueden ser utilizados por atacantes para inyectar código y tener acceso remoto. Para solucionar estos problemas se creó RAS. Comenzó como un proyecto personal del programador Graydon Hor dentro de Mozilla en el año 2006. Luego Mozilla auspició el proyecto y lo integró dentro del motor de Firefox Servo para aumentar su rendimiento. Y puesto que por años se ha venido buscando el sucesor de C y C++ porque como te dije son lenguajes antiguos, se creó la fundación RAS para darle mantenimiento a este lenguaje. Esta fundación está formada por Mozilla, Google, Microsoft, AWS y Huawei. Luego se integró Facebook, hoy Meta. Y el poder de esas empresas que mantienen al lenguaje RAS, que es open source, pero tiene el respaldo de empresas que tienen mucho billete, te da una idea de la confianza que tienen en este lenguaje. Google lo ha incluido como parte de su sistema operativo Android y desde 2020 hay una propuesta para que RAS sea incluido dentro del kernel de Linux. Y ya Linus Torbras ha dicho que en la próxima versión del kernel se va a incluir a RAS. Así que estamos por fin ante el reemplazo o el sucesor de C y C++ en el desarrollo de sistemas. RAS resuelve los problemas de gestión de memoria utilizando propiedades y préstamos. Las propiedades significan que una variable es propietaria o dueña del espacio de memoria donde guarda sus datos. Si luego esos datos son utilizados por otra variable, deben moverse o copiarse en otro espacio de memoria. Eso evita que tengamos dos variables apuntando al mismo lugar de la memoria. Mientras que los préstamos permiten hacer referencias a otros datos y estas referencias pueden ser mutables o inmutables para que no sobrevivan a los datos referenciados. De esa manera evitamos el problema clásico de C o C++ de seguir apuntando a un espacio de memoria que ya dejó de utilizarse. Además que RAS te muestra cualquier error o posible error directamente en la compilación, en lugar de que te enteres del error cuando el sistema ya está en producción, como suele suceder con C. Además que los mensajes de error en la compilación son bastante explícitos y te ayudan a solucionar el problema. Porque una frustración con RAS es que te muestra muchos mensajes de error, porque es un lenguaje bastante estricto, porque está enfocado en la seguridad, en que tú no metas la pata y todo funcione bien. Entonces el equipo de desarrollo ha trabajado mucho en que estos mensajes de error te ayuden a corregirlos. Y por esto y varias otras cosas más, RAS es por 7 años consecutivos el lenguaje más amado según la encuesta Stack Overflow. No 1, no 2, no 3, ni 4, 7 años consecutivos. Y si consideramos que RAS va a venir en la próxima versión del kernel de Linux, que se usa en Blockchain y se usa en WebAssembly, estamos ante un lenguaje que puede revolucionar el mundo del desarrollo de software. Además en Editing ya estamos trabajando en nuestro curso de RAS, así que si tienes una suscripción Premium ya puedes acceder a este y todos los cursos que tenemos en nuestra plataforma, porque ya sabes que en español nadie te explica mejor que Editing. ¿Cuáles de estos lenguajes ya usas, estás aprendiendo o cuál te gustaría aprender? Recuerda que en Editing puedes aprender estas y todas las tecnologías del mundo del desarrollo de software, así que ve corriendo a Editing porque puedes comenzar a estudiar gratis cualquiera de nuestros cursos. Y si no conocías estos lenguajes, hoy lo aprendiste en Editing.